esto es lo que sentimos ante la incertidumbre y es una aventura así que vamos a darnos 10 días más necesito 10 días más vamos a experimentar 10 días más con este formato pero por favor por favor por favor muy importante hazme llegar tus dudas cualquier duda que tengas sobre cualquier asunto vital tus objetivos vitales clave los juegos vitales clave aquello que de verdad te importa házmelo llegar porque me interesa mucho y vamos a probar 10 días más empezando a partir de mañana para llegar a una conclusión se ha acabado el lavado o no no miras que nadie va a sitios interesantes stop recording